Quintana Roo ha sido elegido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para iniciar la Estrategia Nacional de Prevención del Consumo de Drogas para alumnas y alumnos de educación básica y media superior. Si te drogas, te dañas. El plan busca sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de sustancias y promover entornos sanos y libres de violencia en las escuelas. Las pláticas y dinámicas se llevarán a cabo en las aulas durante 15 minutos, tres veces a la semana, con la participación de guías docentes y material informativo elaborado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud Federal, y se brindarán herramientas para sensibilizar a los alumnos sobre las características y efectos adversos a la salud asociados con el consumo de drogas, promoviendo el autocuidado y la toma de decisiones positivas. Soy Claudia Espinosa para Cancún Channel Contra. Noticias Chetumal TV. ¡Gracias!